Esto de la preguntica del libro es para que hagas público algo privado. ¿Fuiste un niño feliz sin importar aquellas disciplinas rígidas? Ellos la buscaron, pero si no la tienes, no es Céspedes. En el punto de vista de relación y de pareja en ese momento. Cuando no existía internet, mi internet era el niño de Mayarí, niño que viene para la gran ciudad, se deslumbra. Por más que hemos buscado para encontrar información y poder decirle en este programa. Mi mamá fue la que siempre cargó con todo el peso de la gran casa. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el doctor Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. El día de hoy será completamente diferente. Te estoy invitando a que me acompañes a una entrevista que fue realizada en los estudios de Radio Angulo de la ciudad de Holguín, Cuba en el programa La Ventana. Sin preámbulos para más, los dejo con la entrevista. Hola mis amigos, un placer. Soy César Hidalgo Torres y les saludo a través de las grandes cadenas de AM y FM de esta planta de radio. Por los repetidores que tenemos a todo lo largo del norte oriental de Cuba, podemos ser sintonizados de la forma tradicional en cualquier esquina del oriente de Cuba. Estamos también para todo el mundo a través de los espacios digitales de esta planta de radio que transmite desde la ciudad de Holguín, capital del norte oriental de la isla, ubicada a más de 700 kilómetros de La Habana. Estamos también ahora y de forma muy particular a través de YouTube y le doy más información ahorita. El director general Carlos R. N. Castro envía saludos a quienes nos están escuchando. Estaba revisando porque, a ver, puede traer confusión, por lo menos a mí me lo trajo en un primer momento. Habitualmente lo que hacemos es que anunciamos a través de las redes sociales quien será el próximo invitado al programa. Y mi invitado de hoy es especialista en neurocirugía en el Hospital Pediátrico de Holguín. Sin embargo, la mayoría de las personas que han comentado en esa publicación no son neurocirujanos, no son médicos siquiera. La mayoría son escritores, incluso algunos de renombre en el país, como Virgilio López Lemus, como Luis Yusef. Entonces, ¿qué relación tiene Leonel Céspedes Tamayo y la literatura? ¿Lo presento como un literato o lo presento como un médico? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. A ver, a mí, presentarme como médico. Presentarme como médico porque es así como me he graduado, a pesar de que desde pequeño, en el ámbito familiar, se crearon todas las condiciones para que tenga ese trasfondo de amor por la literatura, de investigación sobre la literatura, y más ahora, ya luego de estar haciendo una dualidad de trabajo, tanto como neurocirujano, como digamos que el que lleva las redes sociales en Ediciones La Luz, que es el otro trabajo donde estoy. Y eso lo que me ha permitido mucho es relacionarme con todos estos escritores de renombre, que son las glorias de la literatura cubana actual. O sea que hoy tenemos a la persona que lleva las redes sociales de Ediciones La Luz. Exactamente. Que, por cierto, tiene muchos seguidores, que tiene muchos comentarios, que actúan y mucho en las redes, y vamos a tener que hablar de ambas cosas, porque además, mi invitado sí lleva las redes de la editorial, y ya se podrán imaginar que las cosas que publica las redes de una editorial, pues es sobre literatura. Sin embargo, mi invitado tiene en YouTube un canal que se llama... Ese Mediquito. Ese Mediquito. Pero, ¿Ese Mediquito por amor o por desprezo? Sí, a mí me lo han preguntado mucho, y me dicen, ¿pero por qué ese nombre? Porque pudiese haber elegido uno más, digamos, más serio. Siempre me dicen, pero en las redes sociales, y eso me lo han enseñado todo el tiempo que he estado en eso, tenemos que buscar códigos que nos acerquemos más a ese público joven, que yo también soy joven, pero acercarnos un poquito más al contexto y a los que buscan los jóvenes. Y sucedió que cuando comencé la carrera de medicina, a todos nos pasa, uno, digamos, que por mucho que estudies, siempre te ven un poquito inverbe, te ven un poco perdidos los pacientes. Entonces, siempre dicen, no, ese Mediquito, y que me atiende ese Mediquito, o que no me atiende ese Mediquito. Entonces, yo me quedé con aquello, y entonces, a partir de ese momento, estamos hablando del segundo año de la carrera de medicina, Cubabá lanzó una serie de propuestas para que los ciudadanos cubanos se pudieran hacer un blog en la blogfera de Cubabá, que se llamaba Reflejos, que todavía funciona. Entonces, ahí empezó ese Mediquito. Me creé un blog, que era el tiempo en que todos teníamos blog, que todo el mundo blogueaba. Entonces, a partir de ahí, empezó ese Mediquito. Y ahora está en YouTube. Y ahora dimos un salto, o sea, di un salto mayor y en YouTube. Y lo que está pasando en esta cabina, los que lo deseen cuando concluye el programa, lo podrán ir a ver... Efectivamente. ...en ese Mediquito. O sea, YouTube, canal, ese Mediquito. Es solamente buscarlo, ese Mediquito, que le va a aparecer la primera opción. Usted abre YouTube, pone ese Mediquito, y ahí nos puede encontrar. Les aviso que hoy, en este programa, y hasta las cuatro de la tarde, vamos a estar hablando con ese Mediquito. Está hoy, en el programa, Leonel Céspedes Tamayo, ese Mediquito en YouTube, y el hombre que lleva las redes sociales de Ediciones La Luz. Vamos a ir por parte, Leo, si estás de acuerdo. Tú eres natural de Mayarí. De Mayarí, exactamente. O sea, el Mayarí abajo, el Mayarí o el Quinegro. Exactamente. Ya, ahí naces y ahí comienza toda la historia. Exactamente. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando 1993, pleno periodo especial. Sí, absolutamente. Pleno periodo especial. ¿Qué queda de ti? O sea, ¿qué queda en ti del Mayaricero que eres por nacimiento? Sí, sí, sí. A ver, los primeros momentos, nací en el seno de una familia obrera. Mi mamá es profesora de español literatura, que por eso es que también tiene que ver mucho con lo que soy hoy, con el gusto estético por la literatura. Mi mamá y mi abuela fueron las personas que me criaron. Abuela materna. Abuela materna, exactamente. Y en ese seno de, digamos, de mucho cariño, de mucha sobreprotección, de mucha cultura, mucho respeto, ahí fue donde fui creciendo y eso es lo que actualmente tengo también. Pero, Leo Mayaricero que eres, vivía cerca del río. Para los mayariceros, el río es una presencia perenne. Sí, sí, sí. Como no, a pocas cuadras de mi casa estaba el río. El recuerdo del río, de las crecidas del río, son cosas que marcan a los mayariceros de mi generación. Y otra de las cosas que marcan a los mayariceros de tu generación y de otras generaciones es poner ese donde no van y faltarle donde sí van. Exactamente. Uno poco a poco va modulando y va aprendiendo, pero sí, también. Ahora, Leo, ¿por qué si tu mamá es profesora de literatura, una mujer además que te llevó precisamente a eso, a que conocieras la literatura desde niño, insistió tanto para que fueras médico? Sí. Me imagino que tiene que ver mucho con la ausencia en la familia de médicos. Tiene que ver mucho con eso. Y también porque ella percibió de pequeño aquello de que el niño tiende a tener algunos juegos, tener algunas inclinaciones que pudieran en algún momento hacer el asomo de algún gusto por la medicina. Y tenías esos juegos. Sí, por supuesto. Casi siempre con animales, hacer disecciones que en algún momento pudiese sonar un poquito feo. Cruel, por lo menos. Y cruel también. Pero los juegos típicos de los niños, primeramente con los animales, con muñecos, con atlas de anatomía. Yo tenía acceso a todo eso, a pesar de que era de español literatura, yo tenía prácticamente la colección completa de todos los libros del sistema educacional en Cuba. Pero si habías tenido esos juegos, si tu madre te lo había pedido, ¿qué te lleva a estar tan seguro que tú no querías estudiar medicina? A estar seguro que no quería estudiarla. Bueno, tiene que ver mucho con las cosas que sucedieron después. Porque llegar acá y... Acá es, a la ciudad de Holguín. Llegar a la ciudad de Holguín y llegar a los 31 años que tengo es un camino bastante complejo. Ha sido muy complejo de idas y venidas, de altas y bajas, que tiene que ver también mucho con mi madre. Y eso ha hecho que todas las cosas hayan fluido de alguna manera, que no es cuestionable ni tampoco casual que en este momento esté precisamente ejerciendo como neurocirujano pediátrico y a la vez trabajando en una editorial de renombre, como se ha mencionado. Sin embargo, tengo entendido que a la muerte de tu mamá, tú le dejaste claro que no ibas a pedir medicina. Exactamente. Ella murió sin saber finalmente que estudiaste la carrera que ella quería. Ella murió sin saber cuál era la carrera que iba a coger, ni tampoco, por supuesto, que si me graduó o no. Sin embargo, discúlpame, tengo entendido que tú, de lo que sí estabas seguro, es que ibas a pedir relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Imagínese un hogar con mucha, digamos, educación, por amor al país, amor a la patria. Al final terminaron que ese joven, ese adolescente, también ese sentimiento estuviese y está, por supuesto. O sea que casi, casi que te conviertes en embajador. Casi, casi. Estuvimos dos ahí hasta los últimos momentos, en pruebas de actitud en Santiago de Cuba y hasta el final era lo que... ¿Cuándo fue que supiste que no, que no te llegaba el Instituto de Relaciones Internacionales? El ISRI, exactamente. Eso ya fue a finales de 12 grados. Eso se sigue haciendo. Es una boleta que uno pone las opciones. En segundo lugar, sí estaba medicina. Y entonces ya automáticamente, cuando ya deja de ser la primera opción, entonces sería la segunda y sí tenía el índice y todos los requerimientos necesarios para coger la carrera en medicina. ¿Quién llevaba en tu casa esa disciplina casi militar de la que has hablado y que has dicho que es precisamente esa disciplina militar lo que te hizo creer que tú ibas a ser embajador? Exactamente. Tiene que ver mucho con mi abuela. Mi abuela viene de una familia muy conservadora, una familia muy educada y todo este sentimiento, digamos, de amor al país, de amor a la patria, tiene que ver mucho con mi abuela. Con la figura de mi abuela que es la que al final los abuelos terminan cediendo un poco con los nietos, pero mi abuela es la que imponía más el respeto. Era la más... A pesar de que el corazón tan grande de amabilidad, de afabilidad que tenía es innegable. Pero sí, vengo de una familia que es muy, digamos, estricta y muy esquemática con muchas cosas, que obviamente no lo critico porque eso me ha formado como el ser humano que soy hoy. Pero esa familia estricta, casi militar, en unas partes, en otras era muy... Por supuesto. ...muy abierta. O sea, fuiste un niño feliz sin importar aquella disciplina rígida. Sí, sí, sí. Fui muy feliz y digamos que una infancia muy abierta, llena de oportunidades, porque, como le estaba comentando, que vivía a dos cuadras del río, pero también vivía a dos cuadras de la plaza de Mayarí, donde se desarrollaba el Festival del Son, donde se desarrollaban todas las actividades culturales. Estaba al frente de la Asociación Hermanos 6, de la sede que había en Mayarí, y estaba también cerca de Casa de la Cultura, y estaba en todo ese mundo de la cultura mayaricera de una manera. Yo, ubicándome geográficamente, vivía muy céntrico en Mayarí. Muy, muy céntrico. Pero ese muchacho que vivía tan céntrico, que incluso, y a pesar de la disciplina militar, sí, le permitían relacionarse, salir. Ampliamente. Lo que casi siempre hacía era no salir y quedarse en su casa leyendo. Exactamente. Me refugiaba en los libros. Como le comentaba, mi casa era una casa llena de libros, una casa llena de cultura. Y en ese momento, cuando no existía internet, mi internet eran las revistas, los libros, y ahí fue donde fui adquiriendo los principales, es decir, los saberes elementales de la literatura, de educación, de civismo, y todo lo que vino después. ¿Tu abuela todavía sigue viva? No, mi abuela es fallecida. Tu abuela es fallecida, tu mamá también. Y las relaciones tuyas con tu papá prácticamente no existen. No, son bastante, tristemente, son prácticamente nulas. Leo, cuando piensas en una foto de tu familia, ¿quiénes aparecen? La foto clásica que quisiese, que estuviese ahí en la esquina de la cama, es mi madre y mi abuela. Tu madre y tu abuela. O sea, tu padre no estaría ahí. No, no estaría. Este hombre conocía a su padre cuando ya tenía 13 años, por eso lo saca de las fotos de familia. ¿No te quedó una foto real de familia ustedes tres? Existen, pero son más bien, digamos, de yo muy pequeño, o sea, de mis primeros años. Quizás la más reciente de esa época, por supuesto, con ella dos vivas, más o menos serían de 8 o 10 años aproximadamente. De todas maneras, la foto real no está, pero me imagino yo que en tu alma sí ves esa escena habitualmente. Es así, y diariamente. Y eso significa que sí, que tienes tu foto de familia favorita. Exacto. Leonel Céspedes Tamayo o Leonel Gustavo. ¿El Gustavo lo usas? El Gustavo sí lo uso, pero digamos que en planos un poquito más académicos, investigativos, es por ahí que cuando ya voy a utilizar el nombre completo para la hora de identificarse como... Y también lo he visto cuando solamente como nombre pones LG Céspedes. Exactamente. Tamayo. Exactamente. Lo que LG es la misma marca de un televisor. Sí, sí, que significa... O sea, de equipos electrodométicos. Que significa life gold, o sea, vida dorada más o menos por ahí. Está bien, Leo. Pero aquel muchacho mayaricero, hijo de una maestra de la enseñanza media, ¿verdad? Exacto. Ya una profesora de español y literatura, como Amalia, la de calendario. Aquel muchacho nace, ¿y por qué tiene que esperar 13 años para conocer a su padre? Sí. Conflictos familiares, por la salida del padre, del marco familiar, estuvieron presentes siempre. Y tiene que ver mucho con esa añoranza del padre, porque mi padre, si bien es santiaguero, mi padre vive en un municipio de Santiago, pero por cosas de la vida que hasta el día de hoy me estoy cuestionando y él no me ha sabido responder, nunca hizo nada por, digamos, acercarse a ese hijo que había dejado en el guino. Él y tu mamá se divorcian. Se divorcian, cuando yo tenía dos años. Dos años. O sea, que los recuerdos eran muy pocos. No los. Porque un niño de dos años todavía no fija. Exactamente. Yo necesitaba ver ese rostro, yo necesitaba ver quién era. O sea, en tu cerebro no estaba la figura. No estaba. Solamente en fotografía del año de nacimiento y eso. Y eres tú entonces quien insiste a que te lleven a conocer. Exactamente. Yo le insisto a mi madre, es decir, más o menos desde los 10 años le estuve insistiendo, no, yo quiero ver a mi padre, yo quiero tener un rostro de mi padre. Y más cuando vivía tan cerca. Muy cerca. Salir de Mayarí y llegar a Santiago. Es un municipio, es el tercer frente. Tercer frente, todavía mucho más cerca. Exacto. Y decidieron, o sea, tu mamá decidió que sí, que te iba a llevar tres años después de tu insistencia. ¿Cómo fue llegar a aquella casa, verlo por primera vez? Sí, fue muy complejo todo porque es un choque, digamos que de sentimiento, es un choque, porque había muchos primos, tenía muchas tías. O sea, es un lugar muy grande donde todos los familiares vivían muy cercanos porque es una finca. Entonces, todos vivían muy cerca. Entonces, había mucha descendencia. Entonces, todo el mundo me quería saludar, todo el mundo me quería conocer, todo el mundo me quería ver. Y entonces, ahí es donde uno, donde ese niño se queda así en shock y dice, ¿qué es esto? Está otra familia descubriendo. Y ellos se sentían y se veían muy amigables conmigo, muy deseosos de entrar en empatía, pero yo estaba prácticamente en shock porque prácticamente acababa, sí, acababa de conocer a mi padre. Por demás, se trata, tu madre en ese caso, de una mujer soltera que lleva a su hijo de 13 años a conocer a un hombre que ella asegura que es el padre. Y a la familia, a la familia de él, ¿le constaba que tú eras hijo de él? ¿O llegaron a dudarlo en algún momento? Es muy probable que en algún momento lo hayan llegado a dudar, pero la vida y las cosas que sucedieron después terminaron confirmando que evidentemente el Céspedes es, como ellos dicen, de Carlos Manuel, de la línea real de Carlos Manuel de Céspedes, que sí pertenezco a la familia porque mi mamá lo decía, mi mamá decía, tu manera de respirar, tu manera de caminar, y después mis abuelas y mis tíos lo constataron, que tengo que ver con todo ese ambiente de allí. O sea, dígase físicamente. Y también tengo entendido que, a pesar de todo eso, que se puede captar, pero más lento, hicieron una prueba infalible para saber si tú eras de los Céspedes de ellos. Exacto, sí, porque estamos hablando de personas muy amables, muy amorosas que viven en el campo y están muy arraigadas, digamos, a ciertos esquemas, a ciertos detalles que para ellos son muy importantes, son, digamos, que rituales, que ellos tienen unas pesquisas. Y entonces, entre eso estaban las llamadas cucarachas, que siempre nos ha acompañado en la genética de los Céspedes. O sea, que si tienes una manchita o cucarachita en tal parte. Exactamente, aquí, aquí en el pecho. Y entonces, ellos la buscaron. Pero si no la tienes, no es Céspedes. Y entonces, ese niño se queda así, Dios, yo sabía que la tenía, pero es bastante complicado. Quizás ellos no sabrían el significado que puede tener para un niño de 13 años que duden de quién tú eres y que duden además de tu madre. Porque al final mi madre me está presentando en una familia que es mi familia, entonces están dudando también de ella. Leo, y después de esa visita, ¿Cómo fueron las relaciones con tu padre? ¿Se establecieron? ¿Existen? Actualmente existen. En aquel momento, las relaciones fueron maravillosas. Él quedó de que me iba a mantener con una mensualidad, de que iba a haber más vínculos a partir de ese momento, igual que la familia. La familia actualmente se comunica más. Esa familia de Santiago que está en toda Cuba, se comunican más esos familiares, esas tías, esos primos conmigo que mi propio padre. Pero no hubo nunca ese lazo. O sea, existió la voluntad de una ayuda económica, del acercamiento sentimental, pero no existió. Mi mamá fue la que siempre cargó con todo el peso de la gran casa. El peso de la gran casa y los gastos que conlleva mantener un hijo y lo difícil que es formarle una vocación y hacer que aquel muchacho de la manchita sobre el pecho, lo que prueba que son céspedes de la línea de Carlos Manuel, es hoy especialista en neurocirugía en el hospital pediátrico de Holguín. Nos están llamando y nos están preguntando, porque hemos hablado mucho de ella, pero no hemos dicho su nombre. Tu mamá. Paula Tamayo Laborde. Paula Tamayo Laborde, maestra de español y literatura. ¿En qué escuela estuvo más tiempo? Sí, ella estuvo en diferentes lugares, pero donde estuvo más tiempo fue en la facultad obrera campesina. Y tú que eres de los Tamayo Laborde también, estás ahora en esta cabina y se están revolviendo los Tamayo y los Laborde. Ay, Dios mío. Tenemos en línea a un primo tuyo, a Andrés Laborde, que se encuentra en La Habana. ¿Verdad, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes. Así mismo es un niño que fue muy bien educado y muy bien criado por su mamá, que precisamente era maestra y lo educó con bastantes valores. Y para la familia materna de Leo, ¿qué significa ese muchacho que no tiene un padre biológico, pero que por lo visto tenía tantos padres y tantas madres que trataron de suplir aquel cariño que le faltaba? Bueno, él significó siempre algo muy grande para la familia, porque su mamá era muy querida. Así que ese niño fue criado con la atención de toda la familia, al extremo que se hizo médico cirujano con título de oro y unos cuantos más logros ha tenido en su devenir profesional, porque tuvo una educación magnífica, verdaderamente. Leo, tu primo Andrés Laborde. Primo, primo, un saludo para ti. Gracias, Leo. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias. Andrés Laborde, gracias por aceptar cuando le llamamos. Estudiabas Leo en la vocacional, o sea, en la vocacional José Martí de aquí de la ciudad de Yolguín, cuando fallece tu madre. Exactamente. Y en esos momentos quedabas con tu abuela. No tenías ni padre ni madre. Cualquiera a tu edad y con esa situación hubiera dejado los estudios. Así mismo. Incluso muchas personas me decían que de qué manera me iba a valer la vida yo, que cómo me haría desde el punto de vista económico, que debería, muchas personas me lo dijeron, que debería dejar los estudios, debería dedicarme a, digamos, a un trabajo que sea, que me diera economía más rápida, economía más fácil. Pero el pensamiento siempre estuvo muy claro y ya en ese momento ya yo tenía que terminar el preuniversitario, por supuesto, y con una carrera porque al final esa sería la gran satisfacción de mi mamá dondequiera que estuviese. Y si verdad que estaba tu abuela, tú eras más responsable de ella que ella de ti por la edad que ella tenía. Exactamente, ¿no? Y después del devenir, del fallecimiento de mi madre, mi abuela fue cayendo, digamos, que en una postración que prácticamente había que hacerle todas las cosas a ella y fue muy complicado. Y prácticamente sí fui. Fui yo el que llevaba la gran casa que en otro momento le llevó a mi madre, me correspondió. La gran casa que le había correspondido a tu madre, que ahora llevabas tú, pero que a la misma vez llevabas otra casa todavía mucho más grande, que es esa ciudad que es la escuela vocacional. Exactamente, exactamente. ¿Cómo poder balancear todo eso y no enloquecer? Fue muy complicado. En aquel momento también recibí la ayuda de primas, de sobrinas de mi abuela, que fueron incondicionales, la ayudaron mucho. No debo dejar de mencionar a mi tía prima Eva, que ella siempre estuvo al cuidado y al tanto de mi abuela. Y fue muy complicado. Pero teniendo amigos, teniendo profesores en la vocacional, que ahora hacer una lista sería un poco injusto, porque siempre se me va a quedar alguien, porque fueron momentos bastante duros, pero los profesores, las primas de Mayarí y compañeros míos de curso me dieron el aliento que yo de verdad no me esperaba. Y que, por demás, el fallecimiento de ella había sido cuando tú le habías dicho que medicina no, que era lo que ella quería que tú estudiara. Exactamente. Son las cosas, digamos que místicas de la vida que te van acercando al final. O sea, tu destino está, es solamente dejarte llevar. Leo, pero en algún momento de tu vida y antes del fallecimiento de tu madre, ¿habías pensado que probablemente un día ella te faltara? Ella padecía de bronquiectasia, una enfermedad pulmonar que la obligaba muchas veces a tener, digamos, neumonías muy frecuentes. Y la salud de ella se fue, digamos, menguando con el tiempo. Y sí, esa posibilidad existía. Para un adolescente que no sabe, por supuesto, nada de medicina, eso le parece algo muy lejano y muy, digamos, remoto. Pero cuando empiezan los ingresos, cuando soy yo quien tiene que atenderla, quien tiene que cuidarla, que tiene que quedarse con ella de noche, ahí sí tú la muerte la ves un poquito más cerca. Y es muy difícil. Y es cuando por primera vez uno se pregunta, ¿qué sucedería si ella te faltara alguna vez? Leonel Céspedes Tamayo es el invitado hoy en el programa especialista en neurocirugía en el hospital pediátrico de Holguín. Holguín es, además, el hombre que lleva las redes sociales de una de las mejores editoriales de este país. Y no estoy exagerando, a pesar de que es común que los holguineros exageremos cuando se trata de cualquier cosa que tenga que ver con Holguín. Pero los reconocimientos demuestran que estamos hablando de una de las mejores editoriales de este país. Es ediciones La Luz por demás. Mi invitado es creador de contenidos en YouTube y ahí tiene un perfil en el que publica con el nombre de ese mediquito. Lo de ese mediquito son asuntos médicos, no tiene que ver con la literatura. Médicos, médicos completamente. Y es precisamente ahí donde nos pueden encontrar quienes estén en la sintonía cuando concluya el programa. Bueno, y cuando Leo consiga, con la lentísima conexión, poder subir un video de dos horas. Aunque seguro que vas a tener que cortar algunos momentos, sobre todo cuando hay musicales al aire. Y esas cosas pienso yo. No, por eso es así. Pero tú lo harás como tú creas que aquí el experto en redes sociales y esas cosas eres tú. ¿Qué pasaba en aquel momento en el que había muerto tu madre, estabas terminando el 12 grado en la vocacional, parecía que te iba a llegar la carrera que querías, que eran relaciones internacionales? Y digo parecía porque de toda la mitad oriental de Cuba solamente habían dos posibles alumnos que entraran, tú y otra persona más, pero que al final no te llegó. Que te quedas a estudiar medicina. Pero ¿qué pasaba con el servicio militar? ¿Por qué te viraban de casi todas las unidades a las que llegabas? Tenía que ver mucho. Yo incluso aún me pregunto, me hago esas preguntas de que por qué me viraban de todas las unidades militares, que fui a muchas. Y creo que mucho tiene que ver con las investigaciones que se hicieron por la situación, digamos que compleja y atípica familiar. Recuerde que en este momento tenía a mi abuela prácticamente encamada, tenía una situación, digamos que económica bastante precaria, porque luego de la muerte de mi madre existían unas leyes que, como mi padre estaba vivo, el que tenía que darme la manutención era mi padre. Pero entonces, con el mismo divorcio que ha tenido mi padre, de mi madre en su momento y mío, eso nunca existió. Entonces, asistencia social, trabajadores sociales fueron muy colaborativos con eso y no se dieron o nos dieron una chequera que con esa fue que fue sufragando los pequeños gastos que podíamos tener. Y en relación con el servicio militar, finalmente cumpliste con el servicio militar. El servicio militar, ya después que me viraron de todas las unidades militares, al final terminé pasando el servicio militar, el año de servicio militar, en la filial de ciencias médicas de mayoría, en la secretaría, donde en el próximo curso me incorporaría como estudiante de medicina. Y me imagino yo que para ti y para tu abuela era muy bueno, porque ahora ya podías tener más tiempo para cuidarla a ella. Exactamente. Ese momento fue muy importante porque ya de no salir del marco familiar, o sea, mantenerme en el mismo Mayarín, me permitiría atenderla directamente allá en las noches, en el día, y bueno, cumplir con el servicio militar. Bueno, y comienzas el curso allá en Mayarín. En Mayarín. Y te vistes por primera vez con aquella bata, el uniforme de los estudiantes de ciencias médicas, es una bata, igual que después que se gradúen. ¿Qué pasó por tu alma mirarte en un espejo y verte con una bata blanca, que era el sueño de tu madre y que ella murió, a pesar de que tú le habías asegurado de que no era eso lo que ibas a estudiar, pero que ella añoraba que sí lo hicieras? Fueron sentimientos, fueron muchos sentimientos encontrados. En ese momento tenía la incertidumbre y tenía aquello de que de verdad me gusta la medicina, de verdad seré buen médico. Y entonces una vez, recuerde que ya como estaba, el año anterior estaba pasando el servicio militar, ahí mismo en la secretaría de la filial de ciencias médicas de Mayarín, ya me fui de una manera u otra entregando y relacionándome con el mundo de las ciencias médicas. Y en ese momento sí, en ese momento en la foto faltaba mi madre. En la foto con la primera puesta de la bata faltaba mi madre. Y bueno, llega tercer año. Ya en tercer año los estudiantes de medicina ya comienzan a atender pacientes. Y casualmente, probablemente uno de tus primeros pacientes fue precisamente tu abuela. Así mismo fue. Digamos que para algunas personas puede ser suerte, para las otras puede ser algo quizás incluso hasta catastrófico, que uno de mis primeros pacientes haya sido precisamente mi abuela. Mi abuela, luego del fallecimiento de mi madre, como le decía, fue, como se dice, hacia atrás, fue decayendo, encamada. Y muchos de estos momentos también tuvo sus neumonías por el encamamiento. Y fue en tercer año precisamente cuando empecé a atenderla directamente. Ella, en las mañanas yo pasaba visita, tenía todas las actividades docentes programadas, pero en la noche me tenía que quedar. O sea, quedarte en el hospital cuidándola. Y ahora como acompañante. Como acompañante. Como acompañante. Que a la vez fungía de las dos porque bueno, no me podía deslindar de una ni de otra, ni por la mañana ni en la noche. ¿Y en qué tiempo tú dormías? Porque estudiabas y cumplías con tus labores como estudiante de tercer año de la carrera de medicina en el hospital y por la noche te quedabas a cuidarla a ella. Sí, fue un periodo muy difícil. Un periodo muy difícil donde una vez más aparecieron los buenos amigos, donde una vez más siempre la mano de las primas, de las tías que estuve muy cerca, estuvieron ahí para darme la mano. De todas maneras, quien asumió, y yo era muy celoso con eso, toda la estadía hospitalaria de mi abuela fui yo. Es decir, era yo quien lo tenía que hacer porque al final que se estaba formando como médico era yo. y ella era a quien teniera a mí. El que tenía al lado, el que se crió, soy yo. Era yo el que tenía al lado. Ahora Leo, verla que cada día se deterioraba más, tú como su médico, te quedaba la convicción de que era irreversible. ¿No es un sentimiento de desesperación ver que se te va a morir y que no importa todo lo tanto que hiciste, pero que de todas maneras la ibas a perder? Sí, es un momento también complejo. O sea, discúlpame, tú sí, no solo leías la historia clínica, sino que también escribías en la historia clínica de ella. Exactamente. Yo prácticamente con el colegio del doctor Forex, que era el profesor, el profesor insigni, que en ese momento quien tenía, tenía a mi lado, nosotros confeccionamos las indicaciones, nosotros obviamente decidíamos lo que, lo que sería mejor para mi abuela, pero uno siempre, cuando tiene un familiar, siempre alberga esa posibilidad de que todo pueda salir bien y con eso es que yo me mantenía fuerte. Hay una persona en línea que te conoció de esa época, una mayaricera. Juanisa Valle, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted obviamente que conoce a Leo, que conoció a la madre de Leo, a la abuela de Leo? Ajá. Este, a ver, yo soy holguinera, pero vivía en ese tiempo en Mayarí. Ajá. Cuando Leonel era pequeño, él era un niño siempre muy estudioso. Siempre fue muy estudioso y su mamá fue, vivió para él. Todo el tiempo ella, todo lo que hacía, era para dedicarle el tiempo a su hijo. De todas formas, él fue estudiando y yo siempre, cuando ya él le perdió a su mamá, que era lo más que él tenía cerca de él, mi esposo y yo siempre estuvimos al tanto ahí de Leonel, tratando de ayudarlo para que llegara a lo que él quería hacer. Que en ese tiempo estaba en la vocacional de arte aquí en Holguín, en la vocacional, en el PRE. Sí, la escuela vocacional José Martí de Holguín. Y ahí nosotros al tanto tratando de que él llegara a hacer lo que él quería. Y así siempre yo trabajaba en un joven club y él era mi guardia. Él era quien en todas mis guardias y estaba siempre estudiando, inclusive eran vacaciones. Y para él nunca había vacaciones, para él lo único que existía era prepararse y lograr lo que él quería. Y por lo visto, Juanis, ¿valió la pena el esfuerzo y la ayuda al muchacho? Porque hoy es neurocirujano en el Hospital Pediátrico de Holguín. Así, ¿cómo que no? La ayuda fue y me siento muy bien por esa parte que yo ocupé en ese momento, que él siempre quería estudiar y cuando eso no existía en el Internet, así como ahora, pero nosotros teníamos esa facilidad y en el joven club, y él todo lo descargaba, todo en vacaciones. Yo creo que cuando ya entraba en septiembre, él sabía lo que iba a dar en ese curso, porque él siempre se adelantaba en todo para lo que eran los estudios, para lograr lo que él quería. Él para nosotros es un hijo más de aquí de mi casa. Incluso cuando ya decidió de Mayarí venir para Holguín, nosotros lo estuvimos apoyando ahí todo el tiempo igual, porque siempre ha quedado ese cariño por él. Leo, Juanis Zavalli. Yoa, gracias. Gracias por estar ahí y por acompañarme siempre. Gracias, verdad. Gracias, mi amor. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a conectarnos con otra persona más que nos está llamando y que es médico y que probablemente ayudó en el caso de tu abuela. Lo vamos a averiguar enseguida. Doctora María Cristina Roblejo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su relación, y cronológicamente digo, para entender la fecha, con el doctor Leonel Céspedes Tamayo? Bueno, yo le voy a decir a ustedes, estoy un poco emocionada, porque además me da sentimiento saber que Leonel me tiene presente también. Para hablar de Leonel a mí me haría falta, no sé cuántos programas, les voy a decir, es insuficiente el tiempo que tienen para... Yo conocí a Leonel pequeño, su madre una reconocida profesora de español y literatura de nuestro pueblo, de ahí su educación literaria, su amor por los libros. Ese niño, un niño precioso, empecé a interactuar con él, iniciado el curso escolar 2012-2013, cuando yo fungía como vicedirector docente del Hospital de Mayarí. Un curso especial, de especial importancia para mí, porque mi hijo también era parte de ese colectivo, iniciaba su carrera de medicina ahí. Yo conocí a Leonel, un joven serio, estudioso, dedicado, creativo, bello, inteligente, que integraba ese grupo de primer año del hospital. Quizás algo tímido por todos sus problemas, pero que no quería liderar el grupo, que yo creía que era él la persona que podía hacerlo por todo su conocimiento, por todo su amor a los libros. Él ya lo escuché, siempre lo escuchaba decir que no era la medicina lo que él quería estudiar en ese momento. O sea, lo tuvo que hacer por problemas personales, más bien. Y yo pensaba, de aquí va a salir un gran profesional, un gran médico, un gran médico mayaricero, realmente, y no me equivoqué. Fue muy bonito. Yo de Leonel tengo muchas anécdotas, porque esa parte que estábamos hablando de su abuelita, cuando se quedó con su abuelita de ochenta y tantos años, enferma, Leonel quería y agradecía a aquella persona todo, y quería hacerlo todo, y llevaba a la vez su carrera de medicina sin descuidar nada. Y nosotros sabíamos que teníamos que apoyarlo, que teníamos que ayudarlo, porque sería un bello profesional de la salud. Y no me equivoqué. Hoy me siento satisfecha y orgullosa, realmente. Gracias, doctora. La doctora María Cristina Robles, o Leonel. Mati, Mati, gracias a ti. Gracias a ti por permitirme entrar en tu familia, por estar acompañándome siempre. No quisiera poder decir tanto, porque fuiste parte de esta familia, has sido parte de esta familia, y logramos el objetivo de ser hoy un gran neurocirujano, que sé que mucho tienes, mucho camino por recorrer aún, porque es un gran estudioso, un niño tan lindo. Gracias, mi vida, por acordarte de que estamos acá. Gracias a ti. Gracias, doctora María Cristina Robles, o directamente desde Mayarí Leo, con tanto por hacer, estudiar medicina, cuidar a tu abuela, supongo yo que no te daba tiempo ni para tener parejas, ni para tener un círculo de amistades con quienes compartir normal, como se hace habitualmente. Sí, digamos que yo fui aquel típico niño raro que se encerraba en bibliotecas, que se encerraba con sus libros, y la vida social sí la tenía, porque como mismo decía la doctora María Roblejo Matin, como todos les decimos, los amigos más cercanos siempre fueron precisamente eso, con los que estudiaba yo medicina, los amigos del barrio, por supuesto, que crecieron junto a mí, pero yo cerré en el punto de vista de relación y de pareja en ese momento. A mí lo que me interesaba y mi objetivo era estudiar, era convertirme en un profesional. Y una pregunta que si no quieres no tienes que responder. ¿Cómo te comprabas la ropa y los zapatos si la chequera de tu abuela solo alcanzaba para pagar el refrigerador que le habían dado? No, no, por supuesto que sí le voy a responder. Ahí entran las grandes amistades, la propia Mati, la propia María Cristina que habló ahora mismo. Son la gente que no solamente te abrigaban con el alma, te abrigaban un poco más y tiene que ver mucho con eso que me acabas de preguntar. Ya, este hombre que está hablando aquí y de quien estamos contando su historia, usted lo encuentra en YouTube como ese mediquito. Cuando usted vaya a referirse a un médico que sea muy joven y le vaya a decir ese mediquito, trate de averiguar primero la historia que hay detrás y entonces a lo mejor se ve obligado a no decirle ese mediquito sino ese tremendísimo hombre que está haciendo un esfuerzo casi sobrehumano para llegar a ser lo que aspira un médico. Hola mis amigos, un placer, le hablo a través de las grandes cadenas de AM y FM, transmisión tradicional de esta planta de radio con repetidores a todo lo largo del norte oriental de Cuba y por tanto con la posibilidad de ser sintonizados en cualquier esquina del oriente de Cuba, sintonizados, digo, en un radio de la forma más tradicional de escuchar radio. Estamos también para todo el mundo a través de la otra forma que no es la más tradicional pero que cada vez va siendo más tradicional desde la ciudad de Holguín en Cuba. Esta ciudad es capital del norte oriental de la isla y está a más de 700 kilómetros de La Habana. La productora general y guionista de esta emisión Alicia Durañona Fornet envía saludos a quienes están escuchándonos hoy y el invitado es el doctor Leonel Céspedes Tamayo neurocirujano o pediátrico en esta ciudad es además el hombre que lleva las redes sociales de la editorial La Luz en esta ciudad. Leo, cuando vienes a vivir a Holguín es ya quinto año de la carrera. Ya había fallecido tu abuela. Exactamente. Fue exactamente en el sexto año porque en quinto año nos dieron la posibilidad de que en el sexto o sea, hiciéramos el internado de manera diferente en una modalidad que fue conocida como internado vertical que todavía se está haciendo de manera que se puede hacer el último año de la carrera de medicina pero a la vez te va incorporando a un servicio que sería tu especialidad una vez que terminaras ya graduado. ya una especialidad preotorgada que te dan. especialidad preotorgada tú fuiste el que el que pensó primero antes que alguien te lo dijera que era la neurocirugía. No, 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 no. Eso llevó su tiempo para pensar su tiempo para investigar qué es lo que hacía el cúmulo de especialidades que venían en ofertas o sea en las que propusieron como internado vertical. sí tenía claro que esta esta opción era muy muy digamos que agradable muy buena porque ya prácticamente terminabas el sexto año ya con una especialidad en mano y yo sí quería ser especialista y por supuesto de una especialidad quirúrgica que es donde me estaba formando durante la carrera y la neurocirugía me abrió un camino maravilloso. Sin embargo es una especialidad muy compleja así es tan compleja que muchos médicos sienten respeto por la especialidad y no la pedirían por nada del mundo ¿por qué leo neurocirugía? Sí la neurocirugía a la vez del gusto y de todo lo místico que está alrededor de la neurocirugía es también un reto personal fue prácticamente un reto personal pero un reto que al final terminó enamorándome de una especialidad que es maravillosa sí es muy difícil es muy complicada discúlpame mi ignorancia un neurocirujano opera el cerebro opera el cerebro nervios periféricos y columna vertebral y sabiendo que eres un neurocirujano pediátrico entonces eso se complica todavía más porque es con niños exactamente pueden ser niños muy pequeñitos pueden ser recién nacidos por supuesto recién nacidos nosotros también lo operamos Virgen Santa exacto es bastante complicado pero es hermosa es muy hermosa y más hermosa cuando uno ve los resultados cuando ve muchas veces no al paciente agradeciendo pero sí a la familia cuando estamos en el hospital pediátrico muchas veces la familia es la que le ves en los rostros ese agradecimiento profundo que siempre siempre te tiene Leo bueno pues te vienes a hacer ese internado vertical vienes a la ciudad de Holguín tú tenías familiares en la ciudad de Holguín donde vives durante ese periodo en Holguín solamente tenía a Joanis que fue la que la que la que habló por teléfono que esos fueron los más cercanos porque ya se habían mudado para acá por Holguín pero no yo me tuve que becar en la famosa beca La Plaquita y de ahí entonces es que me movía a los diferentes escenarios docentes donde estudiaba esos diferentes escenarios docentes me imagino yo que tiene que ver con hospitales que hay en la ciudad el pediátrico el hospital Lenin el clínico quirúrgico para ir de La Plaquita al clínico quirúrgico hay que montarse en una P1 y que da una tremendísima vuelta que dura casi una hora bueno pues esas vueltas yo las estuve dando prácticamente por todo un año idas y vueltas y era una hora aproximadamente que era el todo el recorrido hasta la última parada del clínico y al regreso igual y si conseguís si la guagua no iba muy llena y te podías sentarte daba tiempo hasta estudiar en la guagua o dormirme porque el poco tiempo que tenía yo para estudiar el poco tiempo que tenía yo digamos que para hacer vida social era ínfimo entonces ese tiempo en la guagua era prácticamente para dormir yo me sentaba y el chofer muchas veces me decía oye llegamos ya a la última parada porque fueron tiempos muy difíciles muy difíciles mucho aprendizaje mucha superación como ser humano y nuevamente siempre estuve siempre estuve al abrigo de profesores y de personas muy cercanas que prácticamente me brindaron su casa como la neurocirujana Araceli que siempre yo la tengo presente y los estudiantes de medicina por más que estén estudiando neurocirugía que es una especialidad tan compleja tienen que vivir la cotidianidad de la beca o sea podía ser que después de una guardia después de dormirte en la P1 si conseguías sentarte porque es muy difícil dormir sin una guagua repleta de pie pero era llegar a la beca y entonces probablemente no había agua probablemente faltaba la corriente eléctrica si en medio de todo de toda esa hermosísima especialidad estaban estos inconvenientes el inconveniente del transporte el inconveniente digamos de un par de zapatos que prácticamente se rompían como todo el inconveniente de las comidas el inconveniente de que yo tenía una casa en Mayarí que estaba cerrada porque recuerde que ya entonces vivía yo solo en mi casa vine para acá y aquella casa la tenía cerrada al cuido por supuesto de mis vecinos que dicho sea de paso los mejores vecinos que he tenido que si no los menciono aquí es porque son muchísimos y fueron también se convirtieron esos vecinos en mis segundas madres y mis segundos padres es que en esos momentos de sangre cercana había muerto tu mamá tu abuela estabas solo en lo familiar biológico cercano felizmente tenías una familia enormísima inmensa y maravillosa que le agradezco siempre ahora Leo llegas comienzas a estudiar neurocirugía formarte como especialista y todo el que se forma como especialista algún día tiene la tarea de tener un paciente real ya no son los libros ya no es verlo en fotografías es un paciente recuerdas ese paciente recuerdas ese tu primer caso si nosotros teníamos la unidad de trauma en lo que es el hospital Lenny actualmente ya después fue pasado para el clínico pero fue precisamente en el hospital Lenny donde tuve ese primer paciente por supuesto fui ayudante pero me sentía me sentía prácticamente como es un momento de euforia de mucha adrenalina que te deja volar y te deja sentirte digamos que realizado y si es un momento bastante complicado porque uno no tiene uno tiene mucho dígase de base de conocimientos anatómicos pero ya la vida en el salón es otra cosa ya hay técnicas quirúrgicas ya hay otro tipo de rigor otro tipo digamos que de funcionamiento otros engranajes que no vienen en los libros entonces estas cosas uno las va adquiriendo por supuesto en toda la carrera y después incluso ya de especialistas en posgrado etcétera y es donde uno va adquiriendo realmente las habilidades que precisa para un órgano tan complejo como el cerebro humano los cubanos somos muy dados a todas esas series que transmite la televisión o que uno copia en una memoria y ve y que la protagonizan médicos es las pocas posibilidades que uno tiene a no ser que te hayan operado de estar dentro de un salón de ver toda la enorme cantidad de conflictos que tiene que vencer ese ser humano que es el médico un ser humano igual que yo aunque con una habilidad por supuesto que yo nunca tendría como como es la de un neurocirujano eso que se ve en esas series pasa en la vida cotidiana pasa aquí en esta ciudad donde tú y yo vivimos hay muchas hay muchas cosas que como como le decía se han hecho digamos que mitos en la propia especialidad pero si hay mucho de verdad neurocirugía como le decía es una especialidad que requiere mucho sacrificio mucha entrega los profes siempre nos comentan que los neurocirujanos dormimos cuando podemos comemos cuando podemos siempre cuando se puede porque todo el tiempo es o estudiando o es dedicado de alleno al salón de operaciones es como es como tenemos la formación nosotros muy estricto una guardia de un neurocirujano y más de un neurocirujano pediátrico me imagino yo que sea algo muy lleno de sucesos una única guardia a cualquier hora siempre es así es una es algo muy complicado con el tiempo ya uno se va digamos que aclimatando y se va acostumbrando a las cosas posibles que pueden llegar y por supuesto con un buen interrogatorio con una buena anamnesis se puede tener un diagnóstico con los medios diagnósticos por supuesto pero siempre siempre está la adrenalina esa adrenalina que siempre tuve desde los primeros momentos siempre está y entonces esa precisamente la que te permite tomar las mejores acciones tomar las mejores decisiones en los momentos adecuados como que yo nunca he hecho una guardia como neurocirujano me gustaría saber cuáles son las cosas posibles que pueden llegar en una guardia para un neurocirujano pediátrico a ver desde lo más simple que pueden ser traumas craniales simples pequeñas heridas para todo eso nos llaman a nosotros hay en otros en otras provincias y en otros en otros países estas pequeñas digamos que cosas entre comillas quienes las asumen son los médicos básicos o pediatras en este caso pero a nosotros siempre nos consultan y más cuando es un lactante o cuando es un recién nacido y lo más complejo por supuesto dígase traumas craniales que sean con fracturas hematomas epidurales hematomas subdurales que tienen que ver pienso yo con un accidente de tránsito por ejemplo la mayoría son con accidente de tránsito pero hay otras otras patologías que también lo conducen pero sí los accidentes de tránsito son prácticamente lo que lo que más da contenido como tal a las especialidades de neurocirugía es que si verdad es que hay otras otras cosas que ustedes atienden pero que dan seguimiento dan turnos ese tipo de cosas y ya tú sabes si vas a llevar al salón a un paciente sabes el día que va a ingresar el día que se va a operar pero un accidente no puedes saberlo cuando va a acontecer esa adrenalina es la que te permite estar despierto la que te permite actuar adecuadamente en el momento en el momento preciso y tomar las mejores decisiones precisamente Leo mantienes relaciones de amistad con pacientes si hay pacientes que te marcan que te marcan para toda la vida y no solo ahora de especialista de neurocirugía pediátrica sino durante las residencias hay pacientes que te marcan dígase por por tratamientos dígase porque tuvimos alguna cercanía dígase más que de pacientes y si siempre hay hay pacientes que te marcan mucho uno de esos pacientes se llama Mayde Saldívar y la tenemos en línea buenas tardes buenas tardes ¿cómo fue su caso y cómo cómo ha sido luego su relación de amistad con el doctor Leonel Céspedes Tamayo? Buenas tardes doctor buenas tardes buenas tardes qué bueno qué bueno no sé si usted se acuerda de mí pero soy la paciente que llevó la mamá de Aglai Garcela la nefróloga ajá ¿se acuerda? no pero déme más datos que si lo voy a recordar en plena COVID usted me atendió en el clínico ¿y qué tenía usted para que le entienda? dos hernias discales y estaban fuertes con mucho dolor fue un tratamiento extenso pero erradiqué el dolor con el tratamiento que Leo me puso seguí tratando atendiéndome con él va para el pediátrico allí también estuve dos consultas más con él claro me lo recuerdo sí obvio obvio que sé quién es usted sí por supuesto ¿ya se acuerda de mí? claro claro si por las redes también interactuamos lo que pasa es que son muchos pacientes mi disculpa pero son muchísimos pero sí sí cómo no cómo no óigame qué bendición tenerlo allí no gracias a usted vaya un médico muy preocupado a pesar de ser joven porque cuando lo vi la primera vez lo voy a ser sincera pensé ay casi siempre uno busca a los médicos no a ver a ver usted pensó ay pero ese mediquito y me dio un susto porque fue el médico que me pudo lograr estabilizar las dos hernias de escales que eran fuertes dolores fuertes gracias a él que hace más bueno después de la COVID no he tenido ninguna otra sintomatología de dolor no he tenido que volverme a medicar fuerte hola gracias por la sintonía es el día 12 de marzo del año 2024 a las 3 de la tarde y 19 minutos y está transmitiendo la CMKOR Radio Angulo tenemos a Lionel Céspedes Tamayo neurocirujano el mediquito de YouTube a ver déjenme explicar eso porque puede haber alguien que no entienda es que él se nombra a sí mismo así en YouTube ¿cómo ha sido esta experiencia de ser un YouTuber que se graba que aparece que dialoga incluso con los que le siguen? es muy complicado es muy complicado y más en el momento y el lugar que me ha tocado vivir es muy complicado por digamos que esta profesión porque es una profesión yo lo considero así es prácticamente un trabajo el de ser YouTuber el de ser YouTuber por supuesto el de ser YouTuber es un trabajo y es un trabajo que se va aprendiendo de a poco porque nadie nace a pesar de que soy digamos que un nativo del mundo de las telecomunicaciones y la informática hay cosas muy técnicas hay cosas de sonido hay cosas de iluminación que se tienen que ir aprendiendo o se tienen que ir perfeccionando porque no es imposible que alguien ya conozca todo eso aunque los códigos están pero no hay que perfeccionarlo y es además que estudiaste neurocirugía no estudiaste en una escuela para formarte como realizador audiovisual exactamente de ahí que he tenido esto de YouTube ha sido una escuela más o sea es constante es constante aprendiendo es constante perfeccionando ahora por ejemplo en el último video que subiste de que hablabas el último video fue muy interesante es que ha sido prácticamente como una evolución este último por ejemplo es una video reacción o sea un video que reacciona a la película La sociedad de la nieve una película que ganó muchos premios tuvo dos estuadillas del Goya porque había unos detalles médicos digamos del accidente del avión que era necesario explicar la película cuenta un accidente de un avión exactamente pero hay detalles hay detalles muy finos que digamos que al que lo vea normalmente se le van a ir pero no hay detalles por ejemplo que hay algunos de los sobrevivientes tenían por ejemplo un hematoma alrededor de los ojos que eso es un signo inequívoco de una fractura craneal de base anterior algunas escaras algunos signos de deshidratación o sea es llevar estos códigos digamos que de cosas que se están buscando en ese momento en internet de elementos que la gente está mirando está buscando y llevarlo a mi plano si difícil es para ti hacer videos sin haber estudiado en una escuela peso de realizador audiovisual me imagino que para un realizador audiovisual tratar un tema como este es difícil o sea lo que quiero saber después de haber hecho ese análisis en tu último video en youtube consideras que la película sigue mereciendo todas esas estatuillas los joyas sobre todo que le dieron tanto o deberían de quitarle alguno porque trataron mal algún síntoma médico está está muy bien descrito eso está muy bien estudiado eso está en la milésima ahí tuvo que haber un médico ahí no fue nada ahí no hubo nada fortuito no hay todo orinas negras todo 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 muy bien hilvanado y entonces ahí en ese video que ahí viene la promo ahí está disponible para que lo consulten bueno pues pueden buscar a Leo en youtube búsquenlo como ese mediquito ven el último video y ven otros varios que hay delante te dejan en la gente comentarios sí 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 cómo no Leo y lo otro lo otro que te hace ser un personaje querido seguido y admirado por tantos literatos probablemente algunos que leyeras tú en los libros que tu mamá tenía en tu casa y es tu relación con Ediciones La Luz cómo comienza esa relación sí y te tomo la palabra en esto último que dijiste hay muchos literatos hay muchos escritores que sí que yo de pequeño como le comentaba ya cuando terminé las fronteras de mi casa de leer todo lo que podía leer fui a la biblioteca de Mayarín y ahí por ejemplo me encontraba me encontré con Rubén Rodríguez me encontré con María Lavarona pero María Lavarona y Rubén Rodríguez en estos momentos son amigos míos entonces es muy es muy complejo niño de Mayarí niño que viene para la gran ciudad se deslumbra pero además empieza a interactuar con los ídolos y con las personas que leyó o sea es muy complejo tú uno es bastante difícil ellos posiblemente yo no se lo he dicho personalmente pero seguro que me escucharán en algún momento es muy probable que están del otro lado probablemente además están publicando cosas están diciendo cosas en las redes que estamos colocando fotografías y ese tipo de cosas y cuando te vean en ese mediquito pues ya podrán ver todo lo que aconteció en esta cabina ahora ese deslumbramiento por Rubén Rodríguez por María Lavarona y me imagino que por otros varios sucede porque te empiezas a relacionar con la editorial pero parece ser que una editorial editorial que publica eminentemente literatura ficción en su gran mayoría no tenga mucho que ver con un neurocirujano y cómo es que este neurocirujano que eres si comienza a tener ese contacto con la luz para mí no fue muy difícil entrar a la luz uno por la amistad entrañable que tuve con Luis Yusef que hasta hoy por supuesto compañero de vida y conocer a estas personas y a tener Luis Yusef es el director de la luz que además en la publicación que hicimos anunciando tu visita aquí publicó algo muy pero muy breve que dice vamos a ver que dice ese mediquito exactamente y los comentarios son tantos que a mí todavía no me ha dado chance de responderle a todo el mundo como se merece por una educación es que tú conoces a Luis Yusef antes de venir para la luz no 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 a Luis Yusef yo lo conocía como referente dígase por como persona pública que es y por el acercamiento mío con la asociación hermanos que la sede como le dije quedaba frente a mi casa allá en Mayarín exactamente pero ya acá por peñas literarias por diferentes vías fue entonces que lo vine a conocer precisamente por las peñas literarias y esa relación que te va acercando a la luz te lleva a convertirte en el hombre que lleva las redes sociales de la luz sin embargo en la luz hay muchos expertos en redes sociales en comunicación que han estudiado incluso eso como profesión como es que logras entonces tener esa posición ese trabajo ese otro trabajo sin dejar de ser neurocirugado exactamente edición a la luz ha sido una escuela o sea edición a la luz por supuesto que yo le he dado bastante pero recíprocalmente he tenido mucho 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 lo que en algún momento eran lecturas digamos que para mi consumo entretenimiento superación pero ya con edición a la luz una gran casa editora así premiada como mismo lo ha comentado ya me ha permitido ver el objeto brillante y hermoso que es el libro de con otros ojos me permite además como estaba comentando que por ejemplo yo estoy trabajando en un editorial y no es lo mismo hacer una publicación que la gente piensa no es el que lleva las redes sociales pone una foto y un texto no el community manager o el creador de contenidos es más porque por ejemplo no es lo mismo crear contenido para una un negocio que venda croquetas sin quitarle el mérito porque todos los creadores de contenido merecen su respeto porque sé todo lo que hay detrás además creo que es algo importante a una editorial es muy muy complejo porque la forma de dirigirse ahí mismo y a ver la cantidad de escritores Virgilio está todo el mundo detrás mirando y atento de la luz y es escribir y promocionar su obra pero tratando de estar a la altura de ellos que son grandes escritores y lo han demostrado exactamente es mantener una línea estética mantener una forma que sea ni tan academicista pero tampoco que roce digamos con la vulgaridad o con el mal gusto nosotros eso sí lo tenemos muy claro nosotros tenemos la línea que la belleza hay que sacarla incluso de la superficie más oscura tiene que pulirse bien para que eso sea lo que se muestra a nosotros no nos interesa que no haya corriente que el lugar donde estemos grabando tomando fotografías no haya climatización no la foto tiene que ser digna y bellamente expuesta para el mundo y lo consiguen y bastante ahora ¿quién eres? Leo el neurocirujano Leo el community o creador de contenido y promotor de la luz son las tres cosas son las tres cosas en uno a mí me resultaba muy complejo al principio desconectar de un lado por ejemplo salir de una guardia en el hospital pediátrico y conectar entonces con el mundo editorial pero llega el momento en que todo eso converge y tú eres la misma persona o sea es muy complejo esto del pluriempleo y bueno y ahora con YouTube más pero al final todo confluye porque al final es lo que soy yo o sea no es que es una parte dividida no es todo en uno todo en uno pero todo que necesita tiempo para hacerse ¿en qué tiempo tú duermes? aproximadamente en el día son de cuatro o cinco horas la que yo logro dormir porque ya el reloj biológico ya dígase las horas que tengo ya me despierto porque cuando hay algo pendiente cuando hay algo que publicar cuando hay algo que grabar o tengo algún paciente o hay que estudiar hay que hacerlo porque eso es otra cosa no me detengo a estudiar hay que seguir estudiando eres un hombre de redes sociales sin lugar a dudas sin embargo por más que hemos buscado para encontrar información y poder decirle en este programa no aparece absolutamente nada sobre tu vida personal o privada en las redes sí sí con eso yo soy muy cuidadoso cuidadoso en el sentido de que sé lo bueno que son las redes sociales por un lado pero sé lo malo y lo que está lo nefasto que puede ser también entonces como hombre de redes sociales como mismo usted me ha catalogado sé el límite hasta donde tengo que llegar lo que puedo mostrar y lo que quiero mostrar ese control para todos los creadores de contenido es muy importante tenerlo hasta qué punto tu exposición en las redes sociales es así hasta dónde lo vas a llevar porque eso es muy importante porque muchas veces ocurren situaciones con los mismos seguidores hay hay personas que en fin que tienen conductas que tienen hábitos muy diversos entonces puede incluso hasta interferir en tu vida se han dado muchos casos entonces por ejemplo ni direcciones ni vida privada ni fotos personales casi siempre eso queda o en otras redes sociales o queda en un contenido que prácticamente desaparece en las 24 horas que son las llamadas historias las llamadas historias sin embargo en las redes sociales hay muchas personas que sí son muy dados a mostrarse a mostrarse a mostrarse es más a veces te cansan de tanto que se muestran y se han mostrado tanto que cuando de pronto tienen algo importante que mostrar ya tú no los miras porque estás cansado de que te cuente su historia privada su vida como si fuera algo tan importante Leo si tú fueras un libro si fueras un libro ¿qué libro serías? difícil pregunta me has hecho porque tanto que he leído y ahora enfocarme exactamente en un libro de todas maneras lo que andamos buscando es que hagas público algo de tu vida privada en esto de la preguntita del libro es para que hagas público algo privado Dios mío no no vamos a ser un poquito inteligentes y vamos a decir que corazón el del mundo las tres y treinta y seis de la tarde ya Leonel Céspedes Tamayo Leo para sus amigos más cercanos es especialista en neurocirugía pediátrica y es el hombre que lleva las redes sociales de la editorial La Luz me han dado un tiempo Leo para que siga insistiendo en tratar de descubrir a ese youtuber y a ese hombre que se mueve tanto en las redes pero que es tan parco de su vida privada de todas maneras tienes la oportunidad de no responder alguna pregunta que no quieras y no te preocupes que tampoco voy a insistir tanto en la parte más morbosa de la vida tuya Sí, pero también como buen creador y hombre de redes sociales le sabré responder y uno por la tangente Hágalo haga lo que tiene esa posibilidad Cocinas Sí, sí soy el que cocino en mi casa y eso también se lo debo por supuesto a mi madre y a mi abuela que los referentes de la cocina son a ellas que aprendí sin lugar y dudas y de verme por ejemplo con mi abuela solo viviendo como contaba al principio llega el momento en que la necesidad te obliga a ser el que te cocina el que te prepare tus alimentos pero además desde que empezaste el décimo grado estás distante de tu casa pecado primero la vocacional luego la universidad médica luego toda la especialidad o sea siempre has estado muy distante de tu vida y tienes que preparar cosas y que sean rápidos para poder seguir Exactamente y eso conlleva también a muchos desajustes alimentarios que todo el que ha vivido solo y el que se ha enfrentado a cosas parecidas a las que he vivido yo lo sabe son cosas que se pasan y más con el estudio hay cosas que uno cocina pero que no le gusta cocinar y hay otras que sí que es el plato en el que uno siempre quisiera estar trabajando ¿Cuál es? en el caso tuyo yo disfruto mucho hacer potajes y si es el potaje de frijol blanco mucho mejor eso los amigos más cercanos siempre dicen que ese es el top de mi casa los frijoles blancos frijoles blancos intentaré ser amigo tuyo hasta la muerte claro que sí bienvenido ¿qué es lo más odiado de cada uno de tus trabajos? o sea hay cosas que tienes que hacer pero que no te gusta hacer vamos a empezar por el médico que eres por el neurocirujano que eres lo que más yo detesto y odio y crea un poquito un poco de impotencia es en el camino de diagnóstico de tratamiento de un paciente llegar a un momento donde existe ese muro que digamos que por falla de la técnica o falla de medios diagnósticos o por tratamiento digamos desde el punto de vista farmacológico que no estén al alcance porque es una realidad que vivimos no puede hacer más entonces soy yo el médico que trata al paciente que lo diagnostica pero soy también el médico que le da la cara al paciente y a sus padres y a los padres del niño o niña y es muy complejo y esas son las cosas que me desarman y me dejan y yo digo yo puedo hacer más si es que conoces de medicamentos por ejemplo que no vas a tener nunca pero que sabes que si existen exacto medicamentos tecnologías técnicas y otros y otros elementos que ayudarían más a un mejor diagnóstico y a un mejor tratamiento de las patologías en neuroquirúrgica por supuesto y eso son esas precisamente es la cosa que me deja a mí de manos atadas y me crea esa sensación que me preguntabas cuando cuando fallece un paciente lo sufres lo sufres cargas con ese sufrimiento por mucho tiempo muchísimo muchísimo son rostros porque no son rostros de adultos son rostros de niños y es muy 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 complicado muy 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 difícil si perder un paciente adulto es complejo que sea un paciente pediátrico es doblemente complejo has incluso tenido que hacerte algún tratamiento psicológico o algo así para poder quitarte un paciente de tu cerebro no he llegado al punto no he llegado a ese punto pero si si me han marcado muchísimos pacientes así como no si han marcado si como neurocirujano que eres pudieras operar el cerebro de alguna persona famosa lo mismo vivo que muerto a quien te gustaría wow pero alguien así que solo mirar dentro de su cerebro es una fascinación a ver también esto es algo también mito pero que ya se dedican a otro tipo de especialidades como la antropología y eso pero dígase famoso digamos que músico algún político también pudiese ser pero como mi especialidad es una especialidad tan delicada mejor disfrutarlo como músico como político seguirlo como político pero no no llevarlo al salón de operaciones porque abrir el cerebro abrir esa caja es bastante complicado y incluso estas personas famosas me imagino yo que cuando abres esa caja como tú dices que es la cabeza se ve lo mismo que se ve en cualquier otra persona por eso mismo es que no se distingue entre por ejemplo que sea alguien famoso que sea el cubano o la persona más común porque todos por dentro somos iguales entonces al final te quedas con aquello que vas a operar al paciente y eso te ayuda mucho en la medicina también la medicina ayuda a crear esa línea que no hay ningún tipo de diferencia eso lo dice el juramento hipocrático entre el rico entre el pobre porque al final todos son pacientes y todos van a seguir la línea de tratamiento y seguimiento y biológicamente somos exactamente iguales has tenido en algún momento que para resolver algún conflicto médico usar tu ingenio a la onda así de doctor house o algo así sí, sí han existido situaciones que sí que han permitido eso pero eso ayuda mucho tener una buena formación digamos en los ciclos estos de antes del tercer año que es el ciclo de las ciencias básicas y después el ciclo clínico porque obviamente yo no nací en neurocirujano yo primero me hice médico y tener una buena formación de médico principalmente en ese tercer año que es el que más hemos hecho mención es muy importante porque es el que te da la idea cabal del ser humano de la medicina y del hombre como ser psicosocial biopsicosocial que tú vas a tratar ya, ya ¿cuál es tu mayor miedo como neurocirujano? digo si tienes alguno más bien son retos no son miedos más bien son retos digamos que de cirugía un poquito más complejas que las que nosotros podemos hacer en el medio acá en Holguín y retos para aprender seguir aprendiendo seguir superándome por supuesto esto no para ahora ya sé que se pudieran hacer otras operaciones todavía mucho más complejas y con eso salvar a muchas más personas pero ¿cuál es el nivel científico y el nivel médico de la neurocirugía pediátrica hoy mismo en Holguín? a ver nosotros estamos heredando la generación para hablar de todos mis compañeros de trabajo que por supuesto también se merecen el reconocimiento porque prácticamente lo estoy representando nosotros estamos heredando de insignes profesores de la neurocirugía pediátrica que ahí está la doctora Melba y está el doctor Octavio y el doctor Michelle que está con nosotros en el hospital pediátrico y imagínense qué es lo que representa para nosotros mantener esa línea en ascenso por supuesto que ellos fundaron en algún momento y han mantenido y hacen que el hospital pediátrico sea un centro de referencia de neurocirugía pediátrica en toda la región oriental aquí vienen pacientes de Bayamo de Santiago de Camagüey vienen pacientes acá hay muchas patologías que por su nivel de complejidad somos nosotros quienes asumimos esos pacientes y te ha sucedido alguna vez que estás atendiendo a un paciente bueno como son niños no pero que su familia diga pero yo lo he visto usted en las redes sociales no 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 me ha sucedido todavía pero me ha sucedido diferente que en la calle si te llaman oiga pero usted yo lo sigo usted es ese mediquito me sucedió precisamente en la feria del libro reciente en La Habana el público meta mío son personas dígase mayores de 40 años porque muchas cosas que yo hago son digamos que del punto de vista dietético del punto de vista de superación personal de higiene y todas estas cosas y la señora dice oiga pero usted es ese mediquito pero mire que yo lo sigo y eso esa satisfacción de encontrar a un suscriptor que de la nada aparece y te reconoce eso no tiene nombre eso solamente se compara con lo que Nayde Saldívar estaba comentando de la mejoría que sintió luego del tratamiento y que no ha tenido que necesitar otro tipo de terapias por lo que cuentas si andabas por La Habana con otros youtubers otros influencers tienes una relación con ellos y que conoces mucho ¿te queda alguno por conocer que te gustaría que sentirías una satisfacción muy grande por conocer a ese youtuber o ese influencer de forma general lo mismo cubano que extranjero? Sí es muy complejo youtuber cuba es una sociedad bastante diversa y los gustos y los intereses varían mucho de hecho puedo decir prácticamente que yo soy un caso raro porque casi siempre el youtuber cubano se dedica a otro tipo de contenido que puede ser un contenido más bien turístico o un contenido que tenga que ver con algo social o político pero en el caso que yo me dedique solamente a la medicina estrictamente a la medicina eso te hace como un aves rari en medio de la comunidad pero hay youtubers cubanos que de una manera u otra yo sí lo sigo y obviamente el trabajo que tienen es maravilloso porque es un trabajo de años Cierto si fueras un emoji ¿cuál serías y por qué? Un corazón amarillo que tiene que ver mucho digamos con la amistad con la esperanza con la afabilidad con la armonía con el medio tiene que ver mucho con eso ¿y cuál es tu red social favorita y por qué? Bueno en este momento evidentemente tiene que ser YouTube YouTube porque YouTube a diferencia de las otras por ejemplo la segunda que te pudiera decir puede ser Instagram pero YouTube te da la posibilidad de crecer por tu intelecto te da la posibilidad de crecer con tu sacrificio con las horas que tú le dispongas a la red social otras redes sociales por sus algoritmos que son un poquito más complejos hacen que tu contenido sea visible si tienes determinada cantidad de seguidores si tienes digamos que alguna influencia en los medios pero yo cubano médico youtuber empecé con un suscriptor y eso fue en agosto y ya en fecha ya estoy casi cerca de los 2000 seguidores entonces eso YouTube sí YouTube sí te da la visibilidad YouTube te permite exponer tu contenido y recomendárselo a las personas luego que se llenan todos los metálogos las personas adecuadas y esas personas son muy fieles más que en cualquier otra red social en YouTube te puedes encontrar personas suscriptores seguidores que vienen te conocen suscriptores que se preguntan que por qué no está subiendo nada que qué es lo que ha pasado contigo y es bastante se crea una es una comunidad es una comunidad más bien además YouTube te da la oportunidad de monetizar hay personas que han llegado a ser millonarias por sus videos en YouTube por más inteligente que seas y por más que ayudes a la gente con tus videos YouTube nunca te va a permitir a ti un médico cubano desde Cuba ganar ni un centavo por esos videos hay modo de saltear todo eso hay modo de hacerlo y sí son ingresos económicos que al final que obviamente todavía no lo he logrado son ingresos económicos que al final eso termina retribuyendo en tecnología en superación es lo que es lo que espero que pase muy pronto también si tú llegaras a ser alguien tan pero tan pero tan importante mundialmente digo y te dieran la oportunidad de eliminar una red social cual eliminabas wow lo que sucede es que cada red social tiene su su público tiene su objeto y no y la red social en sí no es mala la red social más bien siendo el uso que tú le des o sea no es que podemos demonizar Twitter o X como se le conoce ahora porque todo lo que sucede allí es negativo o Facebook porque los cubanos lo estamos utilizando para compra y venta de artículos de primera mano es la intención que tú le des a la red social pero de eliminar alguna a mí por ejemplo el Whatsapp no me gusta el Whatsapp es un servicio de mensajería que algunos eruditos y conocedores del tema profundo de redes sociales lo consideran también una red social por los cambios que está teniendo de canales y eso y lo consideran así creo que Whatsapp a mí no me gusta ahora mismo debe haber una cantidad de gente que usa en el Whatsapp que está diciendo que ese millón no se haga importante porque nos va a quitar Whatsapp no pero va a haber Whatsapp para rato porque eso es una gran comunidad de Facebook Whatsapp e Instagram así que para rato va a haber Whatsapp además no dudo yo que un día llegues a ser un hombre muy muy importante en la medicina o en la promoción literaria pero no creo que tanto 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 como para que puedas tener la posibilidad de mandar a quitar una red social no no imposible quizás crear quizás crear modificar o aquí mismo en este país por supuesto en la realidad cubana ayudar a contribuir a algún proyecto que por supuesto que han existido que bueno que lo consigas ya ahorita hablábamos de ciertos miedos y de cierta prevención que hay que tener para actuar en las redes sociales pero cuál es tu mayor tu mayor miedo como como un hombre de red social los mayores miedos y te lo comentaba hace un rato tiene que ver precisamente y ya te estoy hablando como lo que soy de las tres de las tres aristas es los problemas digamos que los errores ortográficos las cosas más de detalle cosas más finas que se me vayan para mí eso es lo último porque ya otras cosas digamos que por el nivel de estética y eso ya se lo tengo incorporado pero una falta de ortografía un interespacio de más ya estos son cosas adquiridas de la editorial eso me eso digamos que no es para entrar en crisis porque lo puedo editar muy rápido sin problema pero si crea un estado de ámino que no me gusta eso tiene que quedar perfecto porque hay que tener respeto por ese público que te sigue por ese público que te apoya y te mantiene antiguo es verdad lo que decías ahorita de que la mayoría de los youtubers cubanos lo que hacen son videos de promoción turística a ver hay youtubers cubanos incluso que sí que tienen temas muy pero muy profundos pero crees que pudieran los cubanos aparecer más en youtube y más variados los temas y que esos temas fueran mucho más allá que la postal turística que es lo más común que se pueda ver si los cubanos nos estamos insertando poco a poco en las redes sociales y youtube lo que sucede es que dígase por situaciones que están que dígase que la conexión un poco más lenta youtube se ha quedado rezagada pero en los últimos años y principalmente después de la pandemia cuba ha ganado muchos creadores de contenido que se han enfocado en youtube y además de lo de la postal típica de cuba hay muchos por ejemplo que se dedican a la gastronomía a las religiones exponen todas las cosas que hacen religiosas digamos que a reaccionar a diferentes países a conocer otros países hay muchos creadores de contenido y lo más lindo que estar en una red social como esta y estar en los medios que me muevo me han permitido conocer gente brillante 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 esto que la juventud está perdida eso no existe hay gente muy brillante creando contenido de cuba y como dije ahorita hasta el creador de contenido de fotografía de una croqueta hay que tener el respeto sea el contenido que hace porque detrás de todo eso hay una producción hay una edición hay horas hay guiones y quien esté detrás de todo eso merece todo el respeto esa siempre ha sido una máxima porque sé lo que se siente estar trabajando y estar creando contenido constante para las redes sociales el equipo La Ventana en esta la emisión de hoy guión y producción general de Alicia Durañona Fornet la asesora Tamara Manso García coordinación general de Nair Reyes asistentes Adriana Morales Fernández y Rubiel Corona sonido y dirección general de Carlos René Castro yo soy César Hidalgo Torres el próximo sábado a partir de las 12 de la tarde regresaremos con otra historia igual de interesante hasta entonces chau 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 chau